La B-I-B-L-I-A Es el libro de Dios, la B-I-B-L-I-A En ella solo confío Buenos días mis chicos, espero y se encuentren muy bien gozando de las bendiciones de nuestro Señor Pues el día de hoy vamos a trabajar, vamos a empezar ya este día con el curso de educación cristiana Recordemos algo muy importante, que este curso está 100% basado en la Biblia Educación cristiana nos ayuda a crecer espiritualmente, a poder tener una mejor relación con nuestro Señor No debemos desaprovechar la oportunidad para poder tener una buena relación con nuestro Padre Celestial Esta es nuestra última clase del curso de educación cristiana Hemos llegado entonces acá al final del tercer bloque de educación cristiana El tema a trabajar el día de hoy se llama La palabra de Dios debe ser obedecida Repitamosla una vez más La palabra de Dios debe de ser obedecida Y en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23 Nos habla sobre la obediencia, ¿verdad? Sobre cómo podemos nosotros obedecer la palabra Y qué dice Jesús acerca de la obediencia Y dijo, respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra guardará Recordemos que cuando hablamos de que guardamos la palabra de Dios Nos estamos refiriendo a que la obedecemos y la tenemos presente No que tomamos una Biblia y la ponemos en una gaveta bajo llave A eso no nos referimos El que me ama, mi palabra guardará O sea, mi palabra obedecerá Y mi padre le amará Y vendremos a él y haremos morada con él ¿Sí? Entonces, si nosotros amamos a Jesús Vamos a demostrar el amor que le tenemos Pues, obedeciendo su palabra Y si amamos a Jesús El Padre, o sea, Dios Jehová, que es el nombre propio de Dios Nos amará también O sea, si decimos que no amamos a Jesús Pero que a Jehová sí No podemos amar a Jehová Y no amar a Dios Entonces, el primer paso es Amar a Jesús Quien murió por nosotros en la cruz del Calvario Por nuestros pecados Y gracias a él, pues Somos salvos por gracia, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que amar al Hijo Para amar al Padre Y tenemos que amar al Hijo Para que el Padre nos ame El único que es intercesor Para nosotros es Jesús Él fue el único Él dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y aquí viene algo muy importante El que cree en mí También dice que tendrá vida eterna, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida Y también dice Nadie viene al Padre Si no es por mí O sea, nadie se acerca O llega al trono de Dios Si no es por Jesús Entonces, es muy importante recalcar eso Que si nosotros amamos a Dios Pues vamos a obedecer su palabra Recordemos entonces El tema a tratar el día de hoy La palabra de Dios Debe ser obedecida Nuestra historia bíblica Está basada en Abraham La obediencia de Abraham Y encontramos esta historia En el libro de Génesis Así que invito a que podamos abrir Nuestra Biblia En el libro de Génesis Capítulo 12 Del versículo 1 al 9 Y ahí nos relata Cómo Dios llama a Abraham Y pues Abraham Obedece el llamado de Dios Nunca se rehusó O nunca desobedeció A Dios cuando Pues Dios lo llamó Entonces Vamos a ver esta historia Que nos cuenta sobre Cuando Dios llamó a Abraham Y nos hace ver La obediencia que tuvo Abraham Con Dios Así que acompáñenme a ver Esta historia La impresionante promesa de Dios Abraham vivía en Arán Un día Dios le dijo Abraham Quiero que abandones Arán Y vayas a otra tierra Pero no le dijo A dónde iría Confía en mí Le dijo Dios Hazlo Y tu descendencia se convertirá en una gran nación ¿Cómo será esto? Se preguntaba Abraham Su esposa Sara Era demasiado anciana para tener hijos Confía en mí Le dijo Dios Ve a dónde te digo Y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo Le dijo Dios Ellos bendecirán a todo el mundo Confía en mí Así que Abraham Confió en Dios Él llevó a Sara A su sobrino Lot Y todo lo que tenía Y fue al lugar que Dios le dijo Fue a la tierra de Canaán Cuando llegaron Abraham Acampó en Siquem Allí Dios se le apareció Y le dijo Te daré esta tierra a ti Y a tu descendencia Abraham Abraham Construyó un altar En ese lugar Abraham Viajó por la tierra que Dios le había prometido Estaba feliz Estaba feliz de haber confiado en Dios Así que construyó otro altar Y dio gracias a Dios Por todo lo que él le había prometido Esta historia bíblica nos hace el llamado de poder obedecer la palabra de Dios Y pues ¿Qué podemos obtener si obedecemos la palabra de Dios? Pues podemos obtener paz Bendiciones Gozo en medio de la tormenta Pero no hay nada más incomparable que la vida eterna ¿Verdad? Primero para poder obedecer la palabra de Dios Debemos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador Y así poder transformar nuestra vida de raíz Y poder realizar las cosas con amor Obedeciendo su palabra ¿Verdad? Entonces esta historia bíblica nos habla de que Pues Abraham Obedeció la voz de Dios Y Dios pues cumplió los propósitos que tenía en la vida de él Él no tenía hijos Era un hombre de 75 años Y su esposa ya era demasiado grande Entonces él creía que no iba a tener hijos Y Dios le hizo la promesa de que Él iba a ser el padre de todas las naciones ¿Verdad? Y que su descendencia iba a ser Como la cantidad de las estrellas que hay en el cielo Pero Dios hizo la obra Y cumplió el propósito que tenía con Abraham Porque él obedeció la palabra de Dios Encontramos nuestro versículo de memoria O nuestro versículo a memorizar en Santiago Capítulo 1, versículo 22 ¿Lo podemos leer? Muy bien Leámoslo a la cuenta de tres Uno, dos y tres Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañados a vosotros Una vez más Pero sed hacedores de la palabra Y no solamente oidores Engañándonos a vosotros Santiago 1-22 Nosotros tenemos que Aparte de escuchar la palabra Como lo decíamos en la clase anterior También tenemos que meditarla Estudiarla Guardarla Tenemos que Obedecer la palabra No porque el hecho de que nosotros la escuchemos No quiere decir Bueno, ya está Yo estoy haciendo las cosas bien Porque yo escucho predicaciones Porque yo leo la Biblia Pues eso está muy bien Pero hace falta Pues llevar a la práctica La palabra de Dios ¿Verdad? Poder actuar Conforme a lo que Dios quiere Entonces Pero sed hacedores de la palabra Y no solamente oidores Engañados a vosotros mismos Santiago 1-22 Como dice este pequeño canto Si nosotros leemos la Biblia Obedecemos la Biblia Meditamos la Biblia Pues vamos a crecer Sí, creceremos espiritualmente Y nuestra relación con Dios Se fortalecerá Pues la vida es En la vida pues Vienen momentos de angustia Momentos de enfermedad Momentos de escasez Pero Si tenemos a Cristo en nuestro corazón Pues podemos tener paz En medio de la tormenta Entonces Los invito chicos A que podamos confiar en Dios Porque Él es el único Que tiene el control Él no deja caer la hoja de un árbol Si no es su voluntad Y Él tiene un propósito Para nuestra vida Entonces Aquí es como finalizamos La primera La última clase De El curso de educación cristiana No Lo único que va a copiar En su cuaderno No va a copiar la acción Entonces Lo único que va a copiar En su cuaderno Es el tema Y es La palabra de Dios Debe ser obedecida También Va a copiar La historia bíblica La obediencia de Abraham La cita bíblica En donde se encuentra Esta historia Que es Génesis Capítulo 12 Del 1 al 9 No copia Esos versículos Solo copia El nombre De la historia bíblica Y la cita bíblica Después Copia su texto De memoria Y lo memoriza Según el cronograma Pues tenemos Ya nos hacen falta Solamente Dos tareas En el curso De educación cristiana Y la primera tarea Es El Una sopa de letras Que se las juntó Con el contenido Dice Se le envió Por medio de whatsapp Una sopa de letras En la que tendrá Que buscar E identificar Las palabras Relacionadas A la historia De obediencia De Abraham Entonces Las palabras Que tienen que localizar Se encuentran En el capítulo 12 Del 1 al 9 Y pues ya están Descritas ahí En la sopa de letras Cuáles son Las tienen que identificar De colores diferentes La segunda Tarea Que Que tienen que realizar Es que tienen que Elaborar Un friso Con los seis versículos Bíblicos Que presenta Cada historia Estoy diciéndoles Seis versículos Bíblicos Porque en el cronograma Este Habían ocho Pero Recibimos Prácticamente Y finalizamos El curso Solo con siete historias Pero ¿Por qué estoy diciendo Seis versículos? Porque En dos historias Utilicé El mismo versículo Así que No vamos a repetir El versículo Que está repetido Les voy a leer Los versículos Que Que hemos trabajado Los siete versículos Que hemos trabajado Y En la primera Donde En la lección De Esdras Lee la palabra De Dios Nuestro versículo De memoria Fue Juan Diecisiete Diecisiete En la segunda Lección La historia Bíblica Es Dios da su palabra Por medio de Jeremías Nuestro texto Bíblico Es Hebreos Cuatro Doce En la tercera Historia bíblica Es Jesús Predice La destrucción Del templo Y ahí Utilizamos San Juan Diecisiete Diecisiete Entonces San Juan Diecisiete Diecisiete Lo utilice En dos Historias bíblicas En donde dice Esdras lee La palabra De Dios Y Jesús Predice La destrucción Del templo Así que Solamente Este Vamos a escribir Un versículo ¿Verdad? El versículo Este Un versículo Este versículo Bíblico Lo vamos a escribir Solo una Solo una vez Por ejemplo Podemos En nuestro friso Podemos decir Vamos a juntar Las dos historias Esdras lee La palabra De Dios La primera Historia Después Segunda Historia Jesús Predica La destrucción Del templo Luego Colocamos El versículo De memoria Que es San Juan Diecisiete Diecisiete Por los dos Versículos Por los dos Por las dos Historias bíblicas Perdón Después El cuarto Versículo Sería Isaías Cuarenta Ocho Que se utilizó En la lección Bíblica Jesús Explica La palabra De Dios Camino De Maús En nuestra Lección Número Cinco Josías Sigue Las instrucciones De la palabra De Dios Utilizamos El versículo Salmos Cuarenta Y tres Tres En la sexta Historia Bíblica La vida De Timoteo Utilizamos Juan Cinco Treinta Y en Esta última Utilizamos Santiago Uno Veintidós Entonces Vuelvo Recapitular En el friso Solamente Va a apuntar O anotar Seis versículos Bíblicos Va a juntar La historia Número uno Y la historia Número dos Que es Esdras lee La palabra De Dios Y Jesús Predice la destrucción Del templo Esas dos historias Las va a colocar En una misma hoja Y va a escribir El versículo De memoria Que es Juan Diecisiete Diecisiete Que es El mismo texto Para las dos Lecciones Igual Si usted Tiene alguna duda Pues ahí estoy Para servirles Entonces que Dios Los bendiga Chicos Y nos vemos Ya En la próxima clase Y nos vemos Y nos vemos Gracias.